¿Cómo le vamos a llamar a esta sección? Brianda, cocinera. Vamos a poner... un martincito. Y vamos a hacer hot dogs y nachos. Ok. Realmente creo que mi papel solo es ser bonita porque... Pues no estoy diciendo nada. ¿En qué ayudo? ¿Qué hago? ¿El guacamole? ¿El guacamole? ¿Qué hago? ¿El guacamole? ¡Vuela! Este guacamole no te lo viene manejando ni el chef o lo pesa. Momento de picar cebolla. A mí ni me gusta la cebolla. Ni se queda lo que pasa.